Este fin de semana la Municipalidad Distrital de Huanchaco, en conjunto con estudiantes de un Instituto Tecnológico, dieron inicio a la campaña Huanchaco Te Quiero Limpio, el cual consistió en recoger toda la basura que lamentablemente los mismos visitantes dejan a lo largo de la playa. Tenemos el gusto de tener la compañía de estudiantes del Instituto Tecnológico, de Escuela de Negocios Internacionales, las que nos están apoyando para esta campaña que estamos haciendo en toda la playa, personal de limpieza pública, maquinaria también que está trabajando. La idea, el título de esta campaña se llama Huanchaco Te Quiero Limpio. Son alrededor de 100 jóvenes que están haciendo la participación en toda la playa, sí, están distribuidos desde la playa El Silencio hasta cerca de Huanchacito, que estamos haciendo con la recolección de toda la basura, que a veces vienen los visitantes y dejan toda la basura colocada en las playas. La autoridad además lamentó que debido a las fogatas realizadas en las áreas verdes, éstas se vean perjudicadas. Lo que se le pide en este caso a toda la gente que viene, que Huanchaco, como digo, es para todos, es que traten de cuidar las playas, hacen visitas, incluso a mí me mal logran las áreas verdes porque hacen la fogata y no toman conciencia que lo hacen justo en un área verde y lo mal logran el trabajo, ¿no? Entonces se le pide el cuidado, que tomen la conciencia adecuada, ¿no?, de estar viendo el tema del recojo de todos los residuos que están abandonados por toda la playa, están botadas, lata de cerveza, todo tipo de residuos. Pero además esta campaña también tuvo como finalidad plantar palmeras, donadas por algunos negocios preocupados por el tema ambiental. Vamos a hacer la plantación de algunas palmeras que nos ha donado, plantas que nos ha donado algunos negocios, que se han hecho partícipes también de esta campaña, ¿no? Y sobre todo también ustedes saben que el tema de áreas verdes, muy al margen del tema ambiental, es un tema también paisajístico, que se ve mucho mejor el sitio con áreas verdes y es por eso que la empresa privada nos está apoyando en ese sentido. La vez pasada nos apoyaron, o algunos otros jóvenes, nos apoyaron un colegio que nos ha apoyado, vienen de Trujillo, y también nos están apoyando la Asociación del Sur, nos apoyaron la vez pasada en la limpieza del muelle que está por abajo. Si usted desea unirse a esta campaña, puede realizar su solicitud a la Municipalidad de Huanchaco. Cabe recalcar que la limpieza en esta zona se realizará dos veces al mes.